Música de acá, para estar acá, para estar acá, y acá, y va, y que no, a la zona media, y la garrafía más que puesta, y yo, y si no, es la misma, pero, si, le puse una cámara de acá, le puse conmigo, y este calor, y este calor, oye, por favor, y por favor, y le puse, olvissements y jinmar, eso también, hace un paso, y después la fecha, pero si ya va... y ha quedado rápido, bueno, y ha conseguido House, Gracias.